A través de las herramientas basadas en el uso de inteligencia artificial y chatbots, se busca impulsar y mejorar la interacción entre ciudadanos y las instituciones públicas, creando canales de comunicación directa y estrategias de participación ciudadana en cuatro dimensiones. Participación en la información, participación en la consulta, participación en la decisión y participación en el control de la gestión, señaló Marcelo Pérez Sanders, CEO de Número 8. En el Seminario Inteligencia Artificial para Gobiernos 24-7, organizado en alianza con Alcaldes de México y la Empresa de Servicios de Comunicación Directa para Gobiernos, Número 8, Pérez Sanders aseguró que la revolución del Internet, la aparición de las redes sociales y la masificación de los teléfonos inteligentes produjo que hoy todos seamos capaces de hablar con todo el mundo. Esto genera un cambio radical en las sociedades y en la comunicación política, sobre todo en la comunicación de los gobiernos. El experto en comunicación política, Pérez Sanders, explicó sobre la Cuarta Revolución, que es la explosión de los datos. Nunca hubo tantos datos en la historia de la humanidad como los tenemos ahora y la capacidad que tenemos para comprenderlos, adaptarlos, agruparlos y segmentar a nuestros públicos. Habló también sobre tres características del vecino votante actual, el ciudadano, el curioso, el exigente y el impaciente. Sobre el primero dijo que ante cualquier cosa lo busca todo en Internet y entonces esto hace que los medios hayan perdido los dos monopolios que tenían, que era el de la información y el de la atención. Hoy luchamos por atención de nuestros vecinos para poder entregarle la información. Creen mucho más en lo que dice Google, un amigo, que lo que nosotros podemos publicar en nuestros espacios. Otro tema que abordó fueron los canales conversacionales chatbot como Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram o Messenger, cuya función es brindar mejores servicios a los ciudadanos y mejorar la consideración estos hacia los organismos de gobierno. Los contenidos de un canal de chatbot generan desde las distintas áreas de gobierno y luego se tratan por nuestros equipos para generar en todos los casos la cura del contenido, flujo conversacional y la experiencia de usuario, pormenorizó. En el mismo tenor, explicó la nueva era de los chatbots asistidos por voz, que están revolucionando la atención del usuario al ofrecer interacciones más naturales y humanas. Con la capacidad de entender y procesar el lenguaje natural, estos bots brindan respuestas rápidas y precisas, mejorando significativamente la experiencia del cliente, entre otras particularidades. En el afán de revolucionar la iluminación en carreteras y calles, Current, líder en soluciones integrales de iluminación vial, presenta su vanguardista portafolio de productos Evolve. Con más de 100 años de experiencia, la empresa ha aplicado la ciencia de la luz para integrar eficiencia y confiabilidad en cada producto de esta destacada línea. Los postes LED Decorrent, parte integral de la colección Evolve, destacan por su eficacia energética superior y calidad de luz excepcional. Gracias a un avanzado sistema óptico LED, ofrecen una uniformidad horizontal y vertical mejorada, reduciendo deslumbramientos y proporcionando un control óptimo de la iluminación. Estas luces LED se han convertido en el nuevo estándar debido a su amplia vida útil, eficiencia energética y rendimiento sobresaliente. No solo mejoran la visibilidad para los conductores, sino que también promueven la seguridad vial al reducir la fatiga visual y los puntos ciegos. La durabilidad y vida útil de las luces LED Decorrent son de dos a cuatro veces mayores que las alternativas tradicionales, generando ahorros significativos en costos de mantenimiento y reemplazo para las autoridades viales y las ciudades. Decorrent respalda sus productos con garantías sólidas, reflejando su experiencia centenaria en diseño y fabricación de soluciones de iluminación. El portafolio Roadway Decorrent, desarrollado con el objetivo de ofrecer soluciones eficientes para la iluminación vial y peatonal, destaca por su calidad y excelencia inigualables. Con la construcción de un legado de calidad y la mantención de una tradición de productos confiables, Corrent se posiciona como el referente líder en iluminación vial para el siglo XXI. Número 8, destacada empresa especializada en servicios de comunicación directa e innovación, se posiciona como líder en la provisión de soluciones, como chatbots, para asistir a gobiernos y políticos en la creación de canales de cercanía, escucha y participación ciudadana. La firma se dedica a la creación de canales de comunicación accesibles para diversos públicos y audiencias, permitiendo que los gobiernos respondan eficientemente a las necesidades de la población al ofrecer información relevante y servicios esenciales. El experimentado equipo de trabajo de Númeral 8 se especializa en el desarrollo de bots capaces de mantener conversaciones significativas y proporcionar respuestas valiosas, ya sea en el ámbito de información general o en consultas personalizadas. Además, los diseños de Númeral 8 pueden integrarse con servicios externos, enriqueciendo tanto la cantidad como la calidad de información proporcionada a los ciudadanos. Cabe destacar la singular capacidad de los Superbots de Númeral 8 para interactuar con cualquier fuente externa de información. Estos bots avanzados no solo pueden acceder a datos externos, sino que también tienen la capacidad de entablar conversaciones significativas con información específica del ciudadano, como su posición geográfica para proporcionar datos concretos, como la ubicación de farmacias cercanas, áreas de estacionamiento permitido, centros de salud, entre otros. La Administración Municipal de San Miguel de Allende se ha distinguido por manejarse con transparencia y entregar grandes resultados que se reflejan con obras de calidad, servicios públicos, limpieza, orden y acciones sociales que mejoran la calidad de vida de su gente. La ciudadanía se ha vuelto el principal promotor en la recaudación de contribuciones. Bajo estos parámetros, se ha apoyado la economía de las familias sanmiguelenses al no incrementar el pago del impuesto predial y, a su vez, mantener los descuentos en los primeros meses del año. Partiendo de no haber subido los impuestos durante todo el trienio, se ha apoyado la economía familiar, ya que San Miguel fue el único municipio de Guanajuato cuyo impuesto no cuenta con el aumento de más de 18% con base en la inflación estimada de los últimos tres años, ya que aproximadamente hubo un aumento de 6% por año. El incremento anual que no se aprobó en San Miguel sí se llevó a cabo en otros 45 municipios guanajuatenses. En primera instancia, la innovación en los métodos de pago y la transparencia bajo la que se maneja el gobierno sanmiguelense han sido la constante para seguir otorgando beneficios a la ciudadanía. Con descuentos de 15% durante enero y 10% en febrero, además de los descuentos en multas y recargos a finales de año, se ha generado confianza en la ciudadanía para que se acerque y cumpla con su contribución anual. Como parte de los beneficios, al tener una recaudación que genera un superávit financiero anual, el municipio guanajuatense fue acreedor a estímulos económicos por parte del gobierno del estado, logrando que los recursos municipales se multiplicaran en beneficio de la población local. El gobierno municipal ha puesto especial atención en las necesidades básicas de la gente en comunidades y colonias, donde siguen atendiéndose diversas problemáticas, que van desde cambiar un poste de luz para generar un ambiente seguro, hasta la limpia de espacios públicos para que la gente disfrute de estos, así como los múltiples patrullajes para mantener el orden y la tranquilidad en cada lugar. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, el INE, resolvió por unanimidad de votos seis medidas cautelares solicitadas por diversos partidos, por la aparente Comisión de Actos Anticipados de Campaña, vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, posible uso indebido de la pauta y aparente violación al interés superior de la niñez en el marco del proceso electoral federal 2024. El Partido Acción Nacional, el PAN, denunció al titular del Ejecutivo Federal por el presunto uso indebido de recursos públicos y la violación a los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda electoral, derivado de los pronunciamientos emitidos por el funcionario durante dos eventos celebrados en las entidades de Guerrero y Puebla, los días 17 y 19 de febrero respectivamente, pues en estos se realizan expresiones que a decir del quejoso pudieran afectar la equidad en la contienda electoral que actualmente se desarrolla. La Comisión de Quejas y Denuncias determinó que la conferencia matutina de fecha 19 de febrero celebrada en Puebla contiene manifestaciones que podrían vulnerar los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad del proceso electoral federal 2023-2024, al ser preliminarmente de índole electoral. Por lo tanto, se ordenó al presidente de la República eliminar o modificar las publicaciones de la conferencia matutina en un plazo máximo de seis horas. En vertiente del tutela preventiva, se le ordenó que se abstenga bajo cualquier modalidad o formato de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas electorales, ya sea de forma positiva o negativa, cuidando que su actar se encuentre ajustado a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad.